En Navicu.com, además de llevarte a los mejores destinos del país, quisimos regalarte el plan perfecto para disfrutar este 14 de febrero. Es por eso que junto a Cacao Cultura, te invitamos a conocer Carabobo, una ruta llena de amor y del mejor chocolate de Venezuela. Es difícil encontrar algo que podamos relacionar más con el amor que el chocolate. Lo que sí podemos encontrar es el mejor cacao del país en el estado Carabobo. El cual se usa para crear uno de los chocolates más deliciosos del mundo. Desde los campos de trincheras, los valles de Canoabo, hasta las costas de Patanemo, la tradición de la siembra cacautera se remonta desde tiempos de la colonia. Bueno, Carabobo se convirtió en una capital de cacao porque Carabobo tiene cacao desde la costa hasta la montaña. Entonces ahora, bueno, con tanto cacao que tenemos y con el estímulo de sembrar más, los productores de cacao están interesados en trabajar ese cacao y convertirlo en un delicioso chocolate para los carabobeños, para Venezuela y para el mundo. Si bien el chocolate venezolano es bastante conocido, es en el cacao en donde en verdad se ha destacado. Venezuela ha sido un país cacautero. O sea, Venezuela tenía en el cacao su primera fuente de ingresos junto con el café por allá por tiempos de la colonia. Entonces no somos un país de chocolates, somos un país cacautero. Pero vamos en camino a ser un país chocolatero. El chocolate siempre ha sido relacionado con el amor. Es el dulce por excelencia para cautivar a esa persona especial. Pero es importante saber por qué. Bueno, el chocolate está asociado a San Valentín porque tiene un efecto en nuestros deseos, en nuestras ganas de amar, porque libera las endorfinas que están en nuestro cuerpo y hacen que, bueno, que nos sentamos más proclives al amor y al afecto y al deseo. Tener chocolate es tener amor. Si aún no tienes planes para este 14 de febrero, visita Carabobo para disfrutar la ruta del amor y chocolate con Cacao Cultura y consigue el hospedaje perfecto en avicu.com. Ven y enamórate. Bueno, desde aquí, desde Cacao Cultura, estamos en la Avenida Bolívar, en el Nautilus Jardín Gourmet y nuestros amigos de navicu.com queremos desearles un maravilloso, muy enamorado San Valentín. Navicu.com, mejores opciones para un mejor viaje.